Muy bien, aquí tengo las plantas de lechuga en las cajas, aquí tengo nuestros insectos benéficos, nuestra gran ayuda, este es Crisoperla carnea, mi alemana es Floa Fliegen, en cada una de estas cajitas tenemos hasta 500 animales, lo que tenemos es que hacer, únicamente jalar la parte correspondiente para cada una de las cajas, y aquí los empezamos a ver como empiezan a salir, no se logra apreciar bien, pero bueno, luego pondré otra parte de fotos para más de cerca, y lo que hacemos es, antes, esto se hace como un control preventivo, de pulvones, pues, hemos tenido un par de problemas aquí con los pulvones, y esto es controlarlos, es muy difícil, entonces lo hacemos cada dos semanas. Aquí traemos nuestros pequeños amiguitos, aquí lo vemos como empiezan a caminar, y empiezan directamente a buscar. Bien, pues estos están activos a partir de 10-12 grados, que es lo que tenemos en esta casa, y pues tengo que colocar en cada una de las cajas de lechugas, y pues claro, es muchísimo más fácil, y posteriormente lo voy a hacer sobre los fleas, lo voy a hacer sobre las bandas que tenemos aquí, negras, en el invernadero. Muy bien, hasta pronto, bye bye.